En ciento cuatro siete, recargas tu Finde con las mejores canciones. Radio Disney Perú, la radio que te escucha. En ciento cuatro siete, escuchas los clásicos que más te gustan. Esos que dejaron huella en la música. Letras que marcaron historia. Y quieres volver a vivir. Yo tengo tu amor. Sintoniza ciento cuatro siete y reencuéntrate con los mejores clásicos. Solo en Radio Disney Perú, la radio que te escucha. Disfruta tu Finde en los ciento cuatro siete. La radio que te escucha. ¿Quieres vivir una experiencia VIP internacional con Radio Disney? Nightflex y Radio Disney te llevan a Buenos Aires, Argentina. Para disfrutar de una experiencia VIP con todos los gastos pagados. Pasajes, estadía, viáticos y una entrada doble al concierto de Karol G. Participar es muy sencillo. Busca el post de Nightflex en el Instagram de Radio Disney y entérate más. Durante todo el día. Hay momentos donde necesitas un pequeño break. Del trabajo, las clases, las calles. Así que tranquilo. Relájate. En ciento cuatro siete. Te damos treinta minutos con tus canciones favoritas. Y lo mejor, sin cortes. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. Ciento cuatro siete. Ciento cuatro siete. Cámara lenta. Pégate conmigo. Radio Disney. Radio Disney. Radio Disney. Baby, you're a star. You are. You're a star. Say, 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 say. ¿Quieres más? Aquí lo tenemos. Quiero encontrarte en mis sueños. Que me levantes a ver. No te pido que traigas flores. Tampoco que me desbombó. Treinta minutos de música sin cortes. Con los mejores éxitos de tus artistas favoritos. Solo en Radio Disney Perú. Ciento cuatro siete. Enamora tiene un precio. La radio que te escucha. Ciento cuatro siete. Radio Disney. La radio que te escucha. Hola, soy Camilo y como tú elegí Radio Disney Perú. Hay un rayo de luz. La fiesta latina más esperada del año. Llega a Perú. Lima Music Fest. Este veinticinco de mayo. En el Estadio Nacional. Junto a. Sebastián Yatra. May Bahía. Gracie. Carmen de León. Nacho. Pele. Piso veintiuno. Veinticinco de mayo. Lima Music Fest. En el Estadio Nacional. Pausa los comerciales. Si te preguntan en la calle. ¿Qué radio escuchas? Tú respondes. Ciento cuatro siete. Radio Disney Perú. Radio Disney Perú. Te lleva a ver al cuarteto de Guadalajara más aclamado del mundo. Maná. En concierto. Este diecisiete de abril. En el Estadio San Marcos. Participa por tus entradas dobles a través de nuestro WhatsApp. Nueve tres ocho. Nueve siete uno. Nueve once. Y cuéntanos. ¿Cuál es ese clásico de Maná que marcó grandes recuerdos en tu vida? Diecisiete de abril. Maná. En concierto. Una experiencia épica. Con sus más grandes éxitos. Gracias a Radio Disney Perú. Ciento cuatro siete. La radio que te escucha. Donde sea que te encuentres, en las encuestas elige. Radio Disney Perú ciento cuatro siete. En minutos sale el triple de canciones elegido de hoy. Como siempre, Regia y con un estilazo, Dua Lipa estaba ahora aquí. En Radio Disney Perú ciento cuatro siete con Dance Day Night. Y bueno, recuerda que en Radio Disney Perú te puedes llevar ahora una suscripción de Disney Plus y Star Plus por seis meses. Para participar, mándanos un mensaje de voz. WhatsApp nueve tres ocho. Nueve siete uno. Nueve once. Y déjanos tus datos. Así que no te pierdas de tener Disney Plus y Star Plus en tu casa. Con las mejores series y contenidos para toda la familia. Ciento cuatro siete. Radio Disney Perú. Soy Bahía, Deco y Katie con El Egoísmo. Te acompañan ahora, en este sábado, en Radio Disney Perú. Muy bien, seguimos acompañándote con tu música. Aquí en Radio Disney Perú ciento cuatro siete. Bueno, recuerda que el WhatsApp está habilitado para que pidas tu canción, para que envíes tus saludos, o para que nos cuentes absolutamente todo lo que quieras. Ya lo sabes, si no lo tienes, anótalo, aquí está. WhatsApp nueve tres ocho, nueve siete uno, nueve once. También recuerda que Radio Disney Perú es una radio recontra pet friendly. Nos encanta conocer a tus perritos, a tus gatitos, tus conejitos, tus loritos, tus cuis, todo pollitos. También nos ha mandado por ahí porque los animales son una parte súper importante en la vida, esencial realmente. Así que recuerda que puedes mandarnos por ahí tu foto junto a él o ella o ellos. Y por supuesto la vamos a publicar en nuestro Instagram. Radio Disney Perú. Raqui Miquen Guay. Qué linda canción para hoy sábado, ¿ah? Te regalo amores en ciento cuatro siete. Please, con Camilo y Eva Luna. Aquí en Radio Disney Perú ciento cuatro siete. Hoy, hoy, trece de abril, día mundial del beso. Así es, así que hoy, por favor, da besos. Yo apenas salgo de aquí porque estoy súper cansada, gente, de verdad. Espero que no se note, pero sí, es que ayer el concierto de Karol G, en serio, wow. Te invito a ver la mejor cobertura, mejor dicho, puedes encontrarla en nuestro Instagram. Síguenos así. Radio Disney Perú. Qué bueno, ahora sí me sigo desviando. Yo hablaba del día del beso. Y es que sí, apenas salga de la radio, voy a ir a mi casa a besar, a besuquear a mis gatitos. Tanto que se van a estar limpiando una hora. Porque eso hacen, ¿no? Eso hacen como que tú los besas tú y luego están ahí limpiándose. Me encantan los gatitos, ¿ah? Bueno, y ahora en el día mundial del beso, ¿qué tal si programas tus tres canciones? Con besos. Toy Love, Tengo un amor. Ya llega Don Omar para activarnos en este sábado. Ya sabes que también llega el triple de canciones en minutos. Así que envía tu propuesta. Ciento cuatro siete. Radio Disney. Qué temazo, yo no evité. Es que en realidad no puedo evitarlo. No puedo evitarlo, de verdad. Cuando ponen una canción así, ¿cómo voy a evitar bailar? O sea, de verdad, cuando ponen Danza Kuduro, yo digo, mi canción, detengo todo. Si estoy en el baño, salgo del baño y corro, corro a bailar con mis amigos, con mis amigas. Esta gran canción de Don Omar, que yo creo que no pasará de moda jamás, ¿no? Ya tiene bastantes, como quince años de lanzamiento a Prox, hasta un poco más me atrevería a decir, pero sigue siendo todo un éxito. Y bueno, te cuento que lo que también va a ser un éxito, además de la fecha número dos, por supuesto, de Karol G con su tour mañana será bonito, también lo que va a ser un éxito es un concierto que está súper, súper cerca, este veintiséis de mayo. ¿Quién, Andrea? ¿Quién se va a presentar? ¡Louis Tomlinson! ¡Sí! Ex-integrante de One Direction. El gran Louis Tomlinson, este veintiséis de mayo, se presenta en Lima, en el Arena Uno de San Miguel, en un concierto que no te puedes perder. Así que compra tus entradas en ticketmaster.pe. Y atentos, porque en Radio Disney se vienen sorpresas, sorpresotas, te juro, ¿no? No puedo decir nada más, porque siempre la malogro y spoileo, así que solo te puedo ir adelantando que tienes que estar muy atento, siempre. Por el británico más esperado, puedes enterarte mucho más también en nuestras redes. Radio Disney Perú. Un saludo por ahí para Erika, que nos cuenta que está desayunando, un yogurcito con blueberries, qué rico. Saludos para Mari, para Lula, por ahí también para Patti, para Manuel conectado haciendo taxi, lo máximo, Manuel. Gracias por la sintonía, por ahí también. Saluditos para Marianela. Y le quiero enviar un saludo a Beatriz también, que está conectada. Y un saludo muy, pero muy especial a Mari. Love you, Mari, te quiero muchísimo. También saludos para Jimmy, para Maggi, para Sue, para Erika y bueno, para Mari, que están ahí camino a San Bartolo. Ustedes saben, va a hacerla bien, ¿no? Va a hacerla increíble a disfrutar. Y ahora disfrutamos justamente con Louis Tomlinson, que hace un toque te contaba que va a estar por nuestro país. Con Bigger Than Me, fin de semana en Radio Disney Perú. Lo máximo, los del espacio con Litila. Hemos estado buscando ahora el triple de sábado. Previas al ranking de Radio Disney Perú. Y post concierto de Karol G que sigo sin superarlo. La verdad, yo solamente, o sea, cada vez que Karol G terminaba de cantar una canción, yo solamente decía, la amo. De verdad, la amo porque me encanta. O sea, me gusta más de lo que, o sea, me gusta más Karol G, mucho más de antes de ir a su concierto. La verdad, quedé súper, súper encantada. Y lo que también me encantó fue la linda energía de todos los asistentes, de todas las bichotas, los bichotes que estaban ahí. Si quieres ver mucho más de lo que fue el concierto, te invito a que nos sigas en redes sociales. Ahí vas a poder verme a mí también dándolo todo, cantando amargura con una chica que fue lo máximo también. ¿Cómo se llamaba? Jenny, creo, no sé. Pero bueno, le mando un beso. Si estás escuchando, ya lo sabes, fue un gusto haberte conocido, haberlos conocido a todos ustedes que por ahí también estaban pidiendo fotitos y grabando videos con Radio Disney Perú. No te pierdas la cobertura y los hermosos looks de los fans de Karol G en nuestro Instagram. Radio Disney Perú. Y ahora, ¿cuál es el triple? Por acá Luis nos dice Radio Disney Perú, por favor, quiero escuchar I Want You de Savage Garden, me encanta, Flowers de Miley Cyrus y Quisiera Ser de Alejandro Sanz. Qué buena combinación, amigo Luis. Envía tu reacción y cuéntanos qué te parecen esas tres canciones para este sábado, fin de semana en Radio Disney Perú. Ya sabes, cuéntanos si la apruebas, si no la apruebas, cuál fue tu canción favorita, qué nota le pone. WhatsApp, 938-971-911. Y ahora subamos el volumen y disfrutemos con Savage Garden, triple de Luis.